Oh, 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 oh. �ys... ¡igentavís! Jaque! Tú más del mambo pa' que mi gata prenda los motores. Tú más del mambo pa' que mi gata prenda los motores. Tú más del mambo pa' que mi gata prenda los motores. Los que se preparen que lo que viene falte de... Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro Lo que me gusta es que tú te le vas a llevar. Duro Todos los weekendes ella sale a vacilar. Duro Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina